¡Suscríbete al canal! ¿Por qué yo? Si estoy de vacación Porque el pirata está enfermo Y tú eres el único que vive cerca del mercado Pero jefe, son mis vacaciones Me importa una mierda si son sus vacaciones O vas ahora mismo, te despido Está bien Pero de qué es la nota en primer lugar Lo sabrás cuando llegues Y ahora imbécil No me digas imbécil ¿Por qué no? Eso no debió de haber pasado Es nuestra bronca No te amudez Te ayudas que te amudez ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué es esto? ¿Qué crees que es? Una maleta Pues mételo ahí Pero no va a caber No es mi bronca, es tuya Maldito pirata Claro que no trabajo El primero que el tipo no te haces ¿Por qué será? Por Dios, ¿qué pasó? ¿Sabes qué pasó? No mucho Cinco niños en la calle Todos desamparados Parece que fue aquí mi hijo Como a las cinco y media de la mañana Todo ocurrió aquí Todo ocurrió aquí Sí No hay señores de que nos hayan traído Sino que todo ocurrió aquí ¿A quién buscas? Al pirata ¡El lobo jefe! ¿Qué pasó? Es el pirata ¿Qué tiene el pirata? El pirata Está muerto No, no, no voltees, tú, 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 tú eres el buscador. Y tú eres Porgi, ¿verdad? Dame un segundo, aquí encontrarás lo que buscas. ¡Suscríbete al canal!